bienvenidos y bienvenidas al canal soy patria estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de pandora y aquí está el niño que le encanta le encanta ponerse aquí en la mesa tú vente para acá porque resulta que lo llamó pandora vale y le dijo ven que tengo algo yo que darte y que le dio pues un regalo le ha hecho un bastidor de yamachan a la pequeña lis como regalo me habéis dicho que esto se pone así espera espera como la así vale vale una copia pues le ha hecho un yamachan todo cuqui vale chiquitina está bien vas a hablar con su charlar con su me parece estupendo pero vas o no vas es que no se vale charlar charlar que le pasa charlar ahí tranquilamente está enfadada porque por el fuego si bueno este niño se ha enterado se ha enterado y que va a hacer pues se va a desplazar el solo y va a ver a pandora porque si le ha hecho un regalo a su sobrina un regalo además tan bonito pues dirá el a ver esta mujer no puede ser tan borde o sea alegrar el día y le vamos a hacer un regalito claro que si un conocer mejor venga no puede ser tan borde no lo puede ser le ha hecho un regalo a la niña vas a comer vale bueno ella de entrada pues no se cabría no le gusta que venga no le gusta que venga nadie pero pero él está aquí él está aquí que es eso bueno que yo vengo a hacerte un regalo unas natillas no que me emociono pero pero yo que sé una miel a ver una miel quizá le guste es fan del aire libre sí te voy a hacer un regalo como lo es y ella empieza a cabrearse poco a poco poco a poco poco a poco ella ya empieza a pensar este niño por favor porque viene es que es un pesado le gusta o no vale que muchas gracias pero que no vuelvas eso es lo que te he querido decir con delicadeza que muchísimas gracias por el regalo pero por favor déjala tranquila se va en serio se ven deja la mujer en paz no hay ningún problema no si le ha gustado le habrá gustado la miel pero te ha echado te ha echado porque es que hijo eres un pesado de verdad te lo digo eres un pesado jajaja que estás haciendo evitar palabras prohibidas no pasa nada ya sé que no te gustan los fuegos pero se apagó y está todo bien y tú dónde estás vas a limpiar bueno vamos a hacerla crecer ya y ya está tranquilo venís para acá vale todos venga a ver si me hacéis caso a ver no se vayan eh ya que estamos todos aquí más opciones crecer deja el niño ya charlar con evan déjalo 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 tú te vas a ir que te veo que te presiento verdad que te ibas a ir ya a ver alborotadora que bien que bonito bueno eh 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 pero no te has enfadado con el mundo hombre no te has enfadado bueno vámonos al cast me recuerda a siro y a roy de infante todo lo que es no los los papos me gusta mucho como le queda este de la expansión eh pero es que este me hace muchísima gracia le voy a poner este esto bonica la voy a vestir le he hecho dos atuendos de diario he utilizado sobre todo cosas de la expansión donde he podido ese traje es de interiorismo y es precioso eh yo no se esto cuqui ale vámonos que estás haciendo está bailando que haces tú comprobar está bien hombre está bien no te preocupes déjala tranquila además se fue a dormir bueno y a limpiar a ver eh bañala porque llama a la puerta y este niño baja a ver quien viene a estas horas a las nueve y media de la noche por favor pero que estás haciendo ay este niño bueno viene aquí Maggie Maggie es la vecina es que eres un desastre bueno viene Maggie cabrea con el mundo como podéis ver vale ella metiéndose en la situación a ver está tensa está bastante tensa la mujer vale y pues le viene a decir eh cotillear sobre vecinos le viene a a contar que a ver está preocupada por eh su pareja por Luis porque hace dos días que no sabe nada de él vale y que no y que no le coge el teléfono que no sabe dónde está que no que no sabe nada como os dije él y Luis son muy amigos no amigos como sus amigos de salir por ahí y tal sino amigo de vecino es una relación diferente pero son muy amigos y claro pues le dice miras a ver si tú me lo encuentras es que se fue y yo no sé nada de él y hombre pues yo ya estoy preocupada ¿dónde está? vale y claro pues le dicen pues no sé la verdad es que no lo sé yo ya miro a ver si te lo encuentro vale ya le llamo y eso a ver ya está puedes irte puedes irte no no pasa nada déjalo ladra porque es un perro está bien no le ha hecho nada más que puedo bañar quiero bañar ah no aquí no es a esa niña le pasa algo ahora voy ven acá baña poncho a ver qué es lo que te sucede hija que no te he mirado tienes un poquito de sueño te va a bañar el tío no te gusta el baño está bien no pasa nada bañame a poncho bueno él va a llamar por teléfono a Luis pero Luis no coge el teléfono ¿vale? ni mensajes ni llamadas nada de nada tiene un poquito de sueño así que rápidamente le voy a poner una cama yo creo que la que más me pega es la de vida ecológica verdad vale ya está acuéstala acuéstala creo que sueño nada más no o qué espérate sí no te recete es que quisco a mami mirar a su claro que sí y esta que le enseñe las tarjetas ándale si no gusta ninguna y a ti te gusta las tarjetas y por favor qué cosa más hermosa te va a leer el tío para que te duermas cómo lo ves venga échate tú no tienes sueño bueno duerme mamá sí tenía sueño ella se fue a dormir tengo que verlo mejor no se ha dormido y el demás ahora por favor es que es que es que está bonita muchas gracias hijo muchas gracias no sé qué voy a hacer contigo pero bueno voy a esperar a que sea por la mañana bueno que se me ha levantado ya pero si son las 4 y media pero qué hacéis no sé la peque duerme ella es la única con horario normal bueno él me ha estado haciendo todo lo de casa vale todo lo de los animales y pues ha hecho lo de las abejas y todas esas cosas pero esta gente ya se me ha levantado cambiar atuendo ponte el de calor aunque tú da igual pero no importa vete a ver un poco a poncho a ver qué vas a hacer jugar y tú ahí está muy bien pero a ella cada vez le preocupa más el asunto porque pedir postal de no esta ya la pedimos enviar carta esta ya la hicimos consultar respuestas de amistades por correspondencia y vas a la verdad es que estás todo el día ahí pero no web consultar el foro de padres está muy bien venga bueno entiendo que este niño no pueda dormir porque claro es que no ha conseguido contactar con Luis vale y ahora pues ya le ha preocupado porque si lleva dos días sin saber la mujer nadie y dónde está el hombre no sé qué clase tengo una nueva amistad por ah vale a ver pues entonces vas a escribir una carta a Bridgeport venga estás con no estás por favor déjate la guitarra limpia límpiame un poco límpiame un poco dónde vas tú no vayas a hacer el marranín sí bueno es que está ocupada quieres que te diga cosas bueno pues juega con ella limpia eso eres un pesado con la guitarra todo el día ahora no puedo vas a ponerla en el inventario vale a ver tú vas a ver al pollito no sé qué ha pasado ahí bueno vete a ver al pollito está bien no ya la ha recogido toda no hay ningún problema tú me vas a cuidar el lo que es en la noche esto no está vacío yo bueno igual no lo vi con la oscuridad pero qué locurote es este pero por favor hazte una foto no ven acá hacerse una autofoto y otra con esta pero qué locura qué se puede hacer ya podemos cosecharlo por favor hazte una foto por favor está el súper orgulloso hazte ahí unas cuantas es muy graciosa esa foto desde arriba venga y ahí con eso madre mía por favor es que mirad qué cosa más grande está bien oye cuándo es la siguiente feria o sea de qué es la siguiente es hoy no estamos aquí qué es esto la friki con vale no yo quiero saber sería la feria de gallinas la siguiente vale yo eso de tener que llevar el animal en el inventario no lo entiendo a ver arrancar cosecha recoger cosecha recoger todas las cosechas no a ver tranquilo ya sé que no te gustan los incendios pero está bien mirad cómo salta el pollito por favor no pasa nada tú estate tranquilo tienes un pipi vale en mal estado en 6, 24 y 5 si las meto en la nevera madre la berenjena es enorme vete a hacer un pis vete a hacer un pis y relájate por favor te lo pido venga cámbiate la ropa hija mía atuendos cambiar atuendo vas a ponerte el de calor eh vale vete a comer algo cielo dónde está aquí a ver el huevo el huevo la leche el bocado aquí sandía gigante vale aquí nos sale un montón de cosas ahora vale vale me gusta me gusta lo de la libreta menos mal que lo arreglé porque yo quería usar la libreta pipi y hambre es que es demasiado bonito esto eh ¿qué quieres? ¿tú? ¿tú? ya está venga está muy bien vale a ver la cosilla la cosilla tiene un poco de hambre de energía pero está bien de otra manera que duerma vamos a desayunar mira ven vienes ya está ya está la cosilla aquí llorando comer alubias pero sí a ver yo a ver juega con él le atendió Seven de noche es que le atendió Seven tiene pánico a los incendios vale yo ya os lo dije que tiene pánico a los incendios hay algo feo aquí espera hijo mío que esto está bugueado y no funciona se ha estropeado vamos a cambiarlo por otro ahora sí ahora sí ala puede seguir soltando por la boca cosas venga es que quiero esperar a que sea una hora más normal vale hazte un cafecito pero mi niña quieres tener cuidado bueno claro es que quien nos manda a comer alubias yo de verdad limpia vale quiero esperar a que sea una hora normal para ir a ver a los vecinos porque como no consigue hablar con Luis vamos a ir a ver a su hermano vale aunque ya asume que Maggie ha hablado con su hermano pero por si acaso vamos y así llevamos a la peca y conoce a los dos infantes que viven allí pero te quiere relajar hazte un cafecito a ver porque él cuidó los establos y demás pero no atendió a los animales porque dormían así que vienes le das de comer ordeñas por favor tú venga ven aquí limpia la margarita esquila la margarita le das de comer y hablas un poco con ella ya se ha levantado el ratoncito hola buenos días ven conoce a Poncho acariciar va a bucear tú estás bien necesitas una duchilla ven ten cuidado ya lo has estropeado espera date una ducha normal y corriente y tú cuando hagas todo eso me reparas esto venga vas para allá toda decidía hola ay que lindo es por favor o sea yo solamente quiero veros bien pero no no paráis ahí ahí claro conoce a Poncho tú te gusta la nena es tan bonito el encantado de que le presten atenciones ay por favor ya vienes tú ya 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 no si ya viene tu madre ya viene ya viene se ven obtenido botellas de leche ven acá vamos a cogerla muy bien bájala mi niño vale tú vas a leer me parece muy bien siéntate ahí tranquilo a leer porque ya has hecho tus tareas está estupendo tiene hambre la nena posala ahí y vamos a coger sobras es tan bonita tan pequeñita me encantan los infantes vienes a repararme eso hijo no deja la nena está bien ya la tiene la madre tú repárame aquello está estupendo ya no si ya si ya no sé que te gusta no no era para ti sinceramente no era para ti era para ella cómete la hamburguesa y tú ven bordar frase sí estabas haciendo no me acuerdo mediano perros bienvenidos si no tanto llama venga a ver cómo es muy bien venga vamos a esperar a que coma la nena ya es una hora más normal y vamos a conocer a los otros vecinos vale y así le preguntamos al hermano si sabe algo de Luis es que yo no puedo yo me quedo mirando para ella ya está se acabó todo yo ya no necesito nada más es muy limpio ese gente pero muy tranquila mujer relaja despacito deja la nena si es que ya lo sé yo que vais a estar así todo el rato verdad que huele mal déjala pero por qué hablar contar una historia me parece estupendo habla con ella venga limpia limpia bueno ya son las 10 tienes un poquito de sueño pero bueno vamos a ir a conocer a los vecinos pero espera que van a hablar espérate es el pañalete es ella lo que huele mal no pues me da que si quien te llama Maggie no Maggie está tensa Maggie no hace más que llamar vamos a ir espera un momento mamá por favor ven acá cuidado cambia el pañal te parece bien eso me gusta mucho les preguntan te quieres bañar te puedo cambiar el pañal eso me gusta porque es que yo soy partidaria de que eso se haga en la vida real que se pregunten las cosas a los niños está bonita es que no puedo ver ella es preciosa pero no había llegado ya al nivel 9 las facturas vale cámbiale cámbiale el pañal hija no estás cambiando el pañal porque no estás cambiándolo pero que hacéis cámbiale el pañal y ya está venga ese niño va a estar obsesionado con ella constantemente porque es familiar no hay más muy bien muy bien llama tú que los conoces mejor llama a la puerta ah si están aquí todos espera no los había visto a ver no puedo hablar con ellos porque no puedo hablar con ellos vosotros tampoco porque están fuera ella no puede hablar presentación graciosa presentación graciosa pero ella porque no puede no 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 puede deambular yo quería que los conociera que cositas por favor él se llama Nate y ella no me acuerdo Aurora Aurora Ross Rastig vale Ross es el es el es el apellido de de él que no sé dónde está y Rastig es ella vale la mamá está aquí ven vais a vais a conocerlos ven acá presentación respetuosa y luego tú presentación respetuosa y él que es el el hermano de Luis y que no que no sé dónde está aquí ven para acá ven a hablar con él por favor eh pregunta por profesión cotillear ven aquí a hablar con él vale porque es que a ver ¿estáis haciendo eso? vale hola James es que a ver ¿dónde está a tu hermano? es profesor sí Magui te preocupa y claro le dice no no si ya vino Magui ya vino Magui aquí ya no se ha preguntado yo no soy donde está mi hermano yo por más que lo llamo no me coge el teléfono estará bien hombre no pasa nada se habrá ido porque a él él es explorador vale él es profesor y el otro Luis lo que hace es explorador y se lleva a los niños a la montaña vale le gusta mucho la montaña pues a lo mejor se ha ido a unos días de escalada que se va él que se yo no pasa nada estará bien hombre que estará bien el hermano no le da mucha importancia vale eso es romántico o algo no quiero romántico no no es romántico no no eh por favor eh no dime que dime que no la ha liado conversaciones profundas y ya está ya está vale él no le da importancia que su hermano haya desaparecido pero a él le preocupa bastante porque lo conoce muy bien y ve raro que simplemente se haya ido sin más estás con la nena quiero que conozcáis a Esfrigano también presentación respetuosa ya has hablado con él hablar de interés cuando vas a hablar ah igual por el pueblo igual por el pueblo estás hablando solo James ya se ha ido pero bueno no importa a donde vas a ver a la gallina vale puedes venir a conocerle chiquitina moverse al ritmo de la música no deja a mamá un momento deja a mamá un momento que viene a conocer al vecino quiero que os conozcáis todos venga hola muy buenas que tal soy la vecina no calles de hombre no habla mucho encantada de conocerle pregunta por aficiones tú vienes ha pasado yo no lo he visto bueno no importa está bien no hagáis cosas románticas o hacerlas mira yo ya paso haced lo que queráis vale a la nena le pasa algo tiene sueño ¿por qué? no tenía sueño están aquí todos bailando yo me muero mirarlos ay pobrecita mía que tiene sueño no puedo hablar con ellos no ay sois adorables todos aquí no que escucha tenéis sueño los dos ¿sabes lo que vas a hacer? te la vas a llevar para casa y ya estaría yo quería que ella conocía a los niños pero al parecer no puede no lo sé ah puedes bailar con ellos bailar con Nate pues baila con Nate no 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 hagas estropicios hombre charlar con Carol tiene muchísimo sueño no puedo no 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 quietos todos se acabó vas a cogerla y te vas para casa con ella puede ser así posible vas a hacerme caso o la vas a posar te la llevas no lo sé no sé si se la lleva o la posa te la llevas para casa es que tenéis sueño los dos vais los dos dormís vale ya estaría una siestética está estupendo pobrecico mío es que ya va afadadísima vale a ver estamos aquí hablando con el hombre esta casa yo no la he cambiado vale lo único que he hecho ha sido ponerle escamitas de infantes porque en esta casa vivían el matrimonio con una niña con los que vi las reviews con una niña adolescente y dos niños así que yo lo que hice fue ponerles una camita de infante y ya estaría que estás que estás haciendo pero a ti te parece vamos a desplazarlos no déjalos que se vayan para casa y a donde vamos pues venimos a casa de Pandora hija siempre estás en el mismo lado porque este niño obliga a su a venir quiere que ella haga las paces con Pandora y la ha obligado a venir y ella no quiere no quiere porque ella se ha tomado al pie de la letra el hecho de que esta mujer no quiere vale así que la ha obligado y le dijo vamos a dar un paseo vamos a dar un paseo y llegamos hasta aquí vale entonces vamos a discutir un poco eh primo ¿por qué me has hecho venir? yo no quería venir ¿no ves que la mujer no quiere que estemos aquí? ¿para qué venimos? a ver y además discuten así en voz alta que la mujer lo está escuchando todo vale lo está escuchando absolutamente todo yo no te he dicho que no quiero venir ¿no ves que es un poco borde? y me grita y yo no quiero que me griten yo quiero vivir en paz tranquila y relajada o no lo entiendes y le dice pero es que tienes que llevarte bien con la gente no podemos estar aquí llevándonos mal no lo entiendes prima hay que intentar llevarse a todo el mundo porque es que él es así que no quiero se ven no quiero no quiero el no lo entiende el no lo entiende vale y claro Pandora nos está escuchando está escuchando esta conversación ridícula que están teniendo vale ya ya está ya está ya está no y entonces pues va a venir Pandora a hablar con ella este es un pesado con las ¿sabes? mira hay aquí un conejo por favor hablar hablar con el conejo relacionarse cuéntale un chiste venga Pandora como ha escuchado la conversación esta de zopencos los que habéis tenido ya voces pues le dice bueno a ver yo lo siento vale soy un poco a veces irascible yo exploto un poquito así elogiar la casa no hagáis cosas románticas por favor y eso le dice que bueno vale que no pasa nada vale pero eso está incómoda aquí está incómoda vale la última vez que vino la gritó y la gritó mucho y pues Pandora dice que no tiene nada malo contra ellos pero que no vengan solo pide una cosa gente que no vengan que quiere estar sola que es feliz en soledad vale venga y ella ya se va es que se va es que se va directo es que se va se va corriendo para casa no quiere estar aquí vale pero él no él es muy pesado voy a hacerte otro regalo la miel no te gustó eh la miel no te gustó y un poco leche las natillas te gustaron a lo mejor la leche también te hago otro regalo Pandora como lo es es un pesado Pandora perdónamelo vale tú perdónalo 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 él solo quiere llevarse bien contigo vale venga Pandora me voy tira para casa esta mujer no comprende lo que está pasando vale no lo comprende porque ella solo pide que la dejen en paz y no hay manera este niño es un pesado es un pesado hijo pero bueno es nuestro pesado vale él es así que le vamos a hacer ¿quién te llama? no quiero molestarte pero he oído que eres buena persona sí te interesaría hacer una generosa donación vale hablar un poco ahí vale hablar no sé cómo ver porque ella tiene el pelo así mejor no me ha pasado nada yo estoy en una buena relación no pasa nada está todo bien es un pesado hija mía es un pesado yo ¿qué le hacemos? estás dormidito ¿verdad? durmiendo así está la nena ahí claro tenían ellos mucho sueño vale bueno pues vamos a dejar el capítulo aquí a ver qué hace Evan con Luis vale porque él sigue preocupado su hermano no está preocupado pero a Evan le preocupa porque conoce al chico y no es un comportamiento normal en él vale entonces está un poco preocupado y bueno espero que os haya gustado el capítulo si es así no olvidéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente hasta pronto hasta pronto vamos a ver leapo y nos vemos en el siguiente